¡Aplausos! Kevin Hernández por demostrar habilidades de liderazgo excepcional en la competencia Tech for You. ¿En qué consistió y dónde se desarrolló esta actividad? Esta competencia se hace regionalmente, han competido en diferentes países los chicos, entonces nosotros los viajamos. Esta edición se realizó en Colombia, entonces los chicos tuvieron la oportunidad de entrar en contacto con diferentes culturas y conocerse entre ellos, además de aprender de nuestros técnicos especializados en Huawei. ¿Esto fue en línea o tuvieron que viajar ellos? En su mayoría han sido en líneas las ediciones anteriores, esta vez sí pudieron estar ellos presentes, así que bueno, ahora me imagino que se van a empezar a mover más las cosas físicamente. Hoy firmamos un memorándum de entendimiento junto con Huawei, al mismo tiempo que celebramos la clausura de Seeds for the Future del año 2023. Esta competición permite a los salvadoreños y sobre todo a los jóvenes poder formarse en habilidades digitales para el empleo, en habilidades de primer mundo. Creemos que temas como inteligencia artificial, machine learning y todas las demás herramientas que hoy los jóvenes han contado con mucha satisfacción que han aprendido durante este procedimiento, van a desarrollar en ellos habilidades que les van a permitir explotar al máximo su potencial. Como gobierno de El Salvador estamos apostando a la transformación digital y a la digitalización de los servicios públicos. Esto va a fortalecer todo el ecosistema de innovación para posicionar a El Salvador como un referente y como un hombre tecnológico en la región. El Salvador está dando pasos agigantados y estamos avanzando en diferentes aspectos, salud, educación, seguridad. Son diferentes elementos que han sido uno de los pilares y de los estandartes del gobierno del presidente Ney Bukele, con los cuales sabemos que El Salvador va a transformarse radicalmente. ¿Cuál sería ese llamado del gobierno para que el incentivo, digamos, de otras empresas puedan desarrollarse para el trabajo? Creo que esta es una labor de todos, este es un esfuerzo en común. No debe ser una labor aislada solamente del Estado, sino también la empresa privada, la industria, los diferentes organismos multilaterales, los diferentes gobiernos, hoy tener el apoyo de la República Popular de China es un respaldo realmente para todo el esfuerzo que El Salvador está haciendo y para la transformación que buscamos. Creo que esto debe ser la rutina, la transformación digital debe ser la constante, no debe ser una cosa aislada que hagamos de una vez en cuando, sino que la digitalización, la transformación digital está en todos los aspectos, desde las telecomunicaciones, el día a día del trabajo. Creo que se puede impregnar la innovación en todos los aspectos de nuestra vida y esto va a ser un catalizador para ese ecosistema de innovación que estamos buscando como país salvadoreño. ¿El joven ya no tiene excusa para, digamos, o por decirlo así, buscar otro rumbo, buscar otro país, buscar otro futuro? Creo que el presidente ha trazado la ruta y ha generado las autopistas sobre las cuales todo el desarrollo tecnológico va a estar fundamentado en ello. Creemos que los salvadoreños hoy no solo excusa, sino que tienen las herramientas y tienen la posibilidad de poder aspirar a algo diferente, de poder soñar con un Salvador más grande, de poder soñar con la posibilidad de construir juntos un país que no solamente es responsabilidad de los adultos o de los jóvenes, sino también de los niños. O sea, todo el salvadoreño sabe que ahora puede contar con las herramientas para poder crecer, desarrollarse y llevar al máximo su potencial, cosa que antes quizá no teníamos. Pues fue una experiencia donde pudimos aprender tanto de diversas tecnologías como diferentes conocimientos y fue interesante porque, como se mencionaba antes, el equipo no se conocía. Nos llegamos a conocer ahí en Costa Rica y cuando nos dijeron, tienen que sacar un proyecto adelante, fue un poco atareado porque solo teníamos una semana, pero ahí con el trabajo de equipo, investigación, lo pudimos sacar adelante y con las tecnologías que Huawei nos dio, la plataforma de aprendizaje, pudimos aprender tanto de la tecnología 5G como el Machine Learning y otras diferentes habilidades que fuimos adquirir allí y ponerlas en práctica para sacar adelante el proyecto. Nuestro proyecto de Street AI es un sistema de monitoreo de accidentes de tránsito que por medio de inteligencia artificial reconoce accidentes en camino y este envía una notificación inmediata a las autoridades para una respuesta oportuna ante las emergencias y esto puede incrementar las posibilidades de vida de las personas en estos incidentes. Este es un sistema de monitoreo, un software, el cual va a utilizar la tecnología 5G. La ventaja de esta tecnología es que tiene baja latencia, esto puede ser, o sea, la respuesta inmediata, no hay interferencia en esa notificación. También Machine Learning y inteligencia artificial para identificar estos accidentes y tener esa notificación inmediata. ¿Pero hay una aplicación para esto? La aplicación sería el software que nosotros crearíamos. ¿Pero eso ya lo tienen ustedes o hay que crearlo? Hay que crearlo. Ahorita pues es la primera fase, estamos todavía en esa fase de crear los convenios porque lo primero es tener la seguridad que el gobierno, las autoridades lo necesitan o lo buscan implementar también ellos. ¿Cómo surge la idea esta con el grupo de jóvenes implementarlo en este evento? Súper. La idea nace pues de la importancia y ahorita pues los accidentes de tránsito es algo que es un problema en nuestro país, hay congestionamiento, pero veíamos y pensamos el congestionamiento es muy amplio para poderlo solucionar porque hay muchas causas, conducción temeraria, que las conciencias de las personas, pero que es algo que sí podemos aportar una solución y estos fueron los accidentes de tránsito y así fue como ideamos y llegamos a esta solución, a este problema también para solventar. Yo tengo entendido de que muchas de estas capacitaciones se hacen en línea, pero parece que ustedes tuvieron la oportunidad de viajar. Sí. Gracias a Dios se nos dio la oportunidad de ir a Costa Rica, así que estuvimos en San José, Costa Rica por una semana. No solamente estuvimos aprendiendo, sino que también ya al finalizar el programa fuimos a conocer parques, fuimos a hacer turismo y todo eso también Huawei nos llevó a estos lugares. Bienvenidos a Restaurantes El Tamarindo. Aquí en El Tamarindo hay una amplia variedad de deliciosos y auténticos platillos salvadoreños y mexicanos para elegir, que incluyen popuzas, sopas y fajitas. También tenemos un gran menú de brunch. Y para las bebidas hay una gran selección de margaritas, piñas coladas y cocteles. Así que ven hoy. Estamos abiertos para el brunch, el almuerzo y la cena. Y tenemos algo para todos. Restaurante El Tamarindo. Extrañar a los tuyos es volver a vivir esos mágicos recuerdos. ¡Feliz Navidad, corazón! ¡Feliz Navidad! Sí, mamá, lo sé. Sí, me recuerdo de esas ricas tortillas hechas por usted. Las frutas calientitas, recién salidas del comal, esos ricos tacos que siempre nos hacían. Y viera cómo le gustan a Carlitos igualito que a ti. En Navidad las tradiciones nos unen aún en la distancia, así como harina más sabrosa. En Megamar Chilum buscamos siempre darte lo mejor. Y contamos con un departamento de frutas y verduras. Amplio, espacioso. Para que disfrutes todo el tiempo comprando productos frescos y de alta calidad. Por tradición, todos visitan Megamar Supermarket Chilum. Porque nosotros sabemos lo que te gusta. Megamar Chilum, ubicado estratégicamente en el corazón de la ciudad de Highersville. Muy cerca de ti. Megamar Supermarket Chilum. El supermercado, por tradición. Superior Staffing Solution. Te ofrece la oportunidad de empleo que necesitas. Lo colocamos de inmediato y velamos porque tengas el mejor ambiente laboral. Con la remuneración establecida por ley. Y si no tienes transporte, no te preocupes. Nosotros nos encargamos de que llegues a tu lugar de trabajo. Ofrecemos oportunidades de trabajo e igualdad para todos. Superior Staffing Solution. Para información, llámanos. Aquí en López & Company somos expertos en la preparación de taxes, contabilidad y payroll para cualquier tipo y tamaño de empresas y organizaciones. Llámanos al 703-335-1659 o visítanos en www.lópezandcompany.com. A la hora de hacer tus taxes, no busques a cualquier persona. En M&G somos autorizados por el IRS. Contamos con personal profesional para ayudarte en la preparación de tus taxes, personales y de negocio. M&G es todo en un solo lugar. ¡Gracias! ¡Gracias!